¡Muy bien! Continuamos con Mercedes Blanco. Mercedes, ahí me queda una pregunta pendiente. Hoy el valor del dólar a 5,71, ¿es competitivo para las exportaciones de los productores argentinos? Sinceramente no. Nosotros necesitaríamos un dólar más competitivo para poder, vuelvo a repetirte, para poder competir contra este mundo globalizado. Cada vez que nosotros salimos a vender, yo siempre digo, en Argentina tenemos 5 empresas a nivel nacional que son competidores directos, más allá de distribuidores muy importantes que puedan haber, pero son ellos. Cuando yo compito en el mundo, compito sin... El producto que yo llevo es un commodity para el resto, por más que pueda estar elaborado, pero contra todos los países del mundo, con economías que tienen políticas salariales, políticas impositivas, políticas de apoyo o de acuerdos comerciales. Perdóname, ¿se siente la diferencia cuando vas a cumplir? Entonces, claro, vuelvo, es como que más allá del dólar, no es solo la variable dólar, ¿no? Es un conjunto de medidas, un conjunto de políticas, de política país, de crecimiento, de decir, bueno, vamos a estar presentes en el mundo, nos enarbolamos bajo la bandera del vino, del polo, del tango o de lo que necesitemos. ¿Vos dijiste política país o políticas de Estado? Ambas cosas, ¿sabes? Una cosa es la presencia país y otra es la política que lleva a cabo el Estado para que se cumpla la política del país. Hoy nosotros en la política del Estado vemos a gobernantes que no dudo están dando lo mejor que ellos consideran para poder hacer crecer el país. Mucha gente puede coincidir o no con el método que utilizan, pero la verdad es que el mundo, en todo el mundo, están pensando de la misma forma. Es decir, en todo el mundo están tratando de defender sus economías locales y de hacer más competitivos sus productos. Ahora, la profesionalización que hay en el mundo en sus economías para las exportaciones, ¿la tenemos hoy por hoy en la Argentina? Nosotros tenemos excelentes profesionales, quizás nos falta desarrollo. Nosotros acá se necesitan más inversiones en packaging, en profundidad dentro de las categorías. Es decir, vos vas a una góndola en un supermercado en el exterior y encontrás, no sé, hablo de snacks, que te comentaba recién, 20 tipos de papas hoy. Por ejemplo, hay economías como la chilena, en donde a los colegios se les prohibió a los chicos comer snacks de papas fritas porque les es perjudicial o va contra la política de vida sana o tratando de defender el bienestar. Y eso ha llevado a que se desarrolle una industria de snacks saludables que es impresionante y que no solo está en la elaboración del producto, sino también en el packaging, en la presentación, en los sabores, en las fragancias, en la experiencia que el consumidor tiene ante esa góndola. Eso mismo se repite en todas las categorías de productos que nosotros vamos y podemos ver. Entonces, Argentina tiene excelentes profesionales, tiene una riqueza como país impresionante, tiene empresarios que sabemos trabajar y que queremos seguir apostando. ¿Qué nos falta? Nos falta que nos escuchen y que nos acompañen. ¿Y reglas de escudo claras? A ver, seguridad jurídica, sobre todo, es decir, saber que tu inversión va a ser respetada y cuáles son las cartas con las que estamos jugando, qué juego queremos. ¿Es malo ganar plata? No, todo lo contrario. A ver, ganar plata genera más plata. ¿Por qué? Y más, cuando vos ves una pyme argentina, yo estoy hablando de la industria nuestra, del empresario de General Rodríguez, el de Salta, el de Río Cuarto, aquel que hace los quesos, la empresa que fabrica el dulce de leche en Santa Fe. Ese empresario reinvierte todo en su lugar porque el orgullo de ese empresario es que su apellido, que fue donde, que es conocido en el lugar, que quizás está dándole el trabajo a más del 10 o 20% de la localidad donde está, que eso perdure y que pase de generación en generación. Pertenencia. Pertenencia y respeto. Entonces, todos son valores que, vuelvo a repetir, cuando uno va al exterior y se presenta como Argentina, hay siempre como un primer temor, ¿no? Argentina, ¿y qué va a pasar? Va a haber devaluación, no devaluación, el corralito, es decir, tenemos una incertidumbre en la lectura que hace el extranjero. Pero, ¿sabés en dónde gana? ¿Sabés por qué nos compran? Nos compran a las empresas, compran a la honestidad o a la seriedad, que son valores de las personas y son valores que las personas le transfieren a las empresas y en las cuales, a través de ellas mismas, se genera confianza y el importador, bajo esa confianza con el productor argentino, apuesta a comprarle más allá de la bandera política que lo esté gobernando. Ahora, en cualquier economía, no hay que exportar solamente productos primarios, hay que exportar productos con valor agregado. Hoy, ¿cómo está ese porcentaje de valor agregado en productos exportables de la Argentina? Nosotros exportamos solo productos con valor agregado. ¿Nada más? Bueno, yo, cuando se armó esta unidad de negocios, nuestros primeros clientes eran, yo digo, Argentina fue un exportador de argentinos y de profesionales eterno. En la década de 70 exportamos un montón de personas, luego en la crisis del 2000 también, y estos argentinos que estaban en el exterior, la forma más rápida que tenían de volver a su país era a través de una galletita, de un paquete de yerba mate, de algo del estómago, ¿no? De uno comer una galletita Lincoln estando en San Petersburgo, era como volver a estar un poquitito en su infancia. Nos pasa que hasta, según las generaciones y la gente en la época en que emigró, nos piden productos que ya no se hacen más. Pero bueno, empezamos exportando este tipo de productos, y luego se fueron agregando otros, y nuestros clientes afuera son cadenas de supermercados. Y generamos un concepto mucho más grande que el de nostalgia, sino el de sabor argentino. Así como hoy vos vas a una góndola de un supermercado acá en Argentina y encontrás los productos alemanes, italianos o japoneses, nosotros le vendemos a cadenas de supermercados en el exterior que tienen góndolas con productos argentinos. Y lo que brindamos es valor agregado puro. Dentro de nuestros locales, nosotros tenemos aduana habilitada, consolidamos los contenedores con una gran cantidad de productos que llevan, no arroz en bolsa, azúcar, que no está mal, o aceite en toneles. No, mandamos un aceite de oliva extra virgen de San Juan, unas aceitunas de La Rioja, un dulce de acayote de Jujuy. Excelencia. Es decir, mandamos el gourmet argentino y lo tradicional argentino, todo junto para que el consumidor tenga la nacionalidad que tenga, pueda tener una perfecta selección de nuestros sabores. Y es ahí donde la creatividad que nos dio esta afortunada o desafortunada historia que tenemos de ciclos donde podemos crecer, en algunos más o en otros menos, de crisis, unos más fuertes y otros no, de poder ser permeables y adaptarnos y encontrar los nichos de mercado. Estos nichos de mercado, puntualmente, ¿ustedes a dónde apuntan? ¿A Europa, Estados Unidos o al mercado asiático? Te sorprendería si yo te digo que nosotros vendemos en Nueva Zelanda, en Australia, en Hong Kong, en China, en Rusia, en Finlandia, en Estocolmo, en Francia, en España, en México, en Estados Unidos, en Canadá. En todas partes. En todas partes. Porque consumo hay. Lo que falta, no te voy a negar, antes quizás hacer este trabajo llevaba, no sé, 5 horas convencer a un cliente para que te compre y hoy estás trabajando 15 días para lograr la misma facturación de ese mismo cliente. Ahora, cuando conseguiste el mercado, ya sos productor cautivo. Nosotros vendemos soluciones, es decir, yo a mi cliente le ofrezco un paquete integral de respuestas porque entiendo que para el importador en el exterior, una persona, una empresa que está acostumbrada a que las cosas lleguen el día que le dijeron que iba a llegar, que los barcos salgan el día que le dijeron, que los productos arriben de la forma que tenían que arribar, en tratar de comprender la realidad argentina, donde hoy puede haber un packaging, mañana quizás no hay, hoy hay una fragancia, quizás mañana esa fragancia no se produce, o distintas versiones que tenemos de lo que va pasando, ¿no? Porque vos sabés que no es muchas veces lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Cortita porque nos quedamos sin tiempo. ¿Sos optimista que este país, de una vez por todas, va por el gran cambio? Y en la realidad, ¿no? Como dijo la Presidenta, podemos estar a la altura de países como Australia y Canadá, y no en la utopía, sino en una verdadera realidad. Nosotros tenemos, yo estuve en Australia hace muy poquito, tenemos las mismas características geográficas que tiene Australia. Es decir, nosotros podríamos estar, podríamos estar, depende de todos. Y cuando hablo de todos, hablo de los que nos gobiernan, con la responsabilidad que tienen de generar políticas de crecimiento y un proyecto país que vaya más allá de la gestión de ellos, un compromiso de los gobernantes, un compromiso de los empresarios a la puesta del país, y un compromiso de todos los habitantes a seguir luchando por el lugar donde estamos, ¿no? Si, hay que ser optimistas, si no... No vamos. No podríamos despertarnos al día siguiente. Mercedes, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por las invitaciones. Al contrario. Ustedes la escucharon. Una empresaria exitosa, Mercedes Blanco, se puede. Está en nosotros mismos. Somos individualistas. Lo fundamental es trabajar en conjunto, trabajar en equipo. Pero para eso tiene que haber trabajo entre gobiernos, empresarios, sociedad, el empleado, el obrero, todos juntos. Y no en la pelea constante del día a día. Este país tiene las máximas posibilidades de estar entre los países del mundo. Pero no que los gobernantes nos digan y nos quieran mentir que estamos por encima, hoy por hoy. Lleva un proceso. Este proceso lleva años, pero podemos y depende de nosotros. Tenemos que salir de esta utopía del no trabajo, sino de que podemos llegar porque tenemos las herramientas. Depende de nosotros mismos. Y tenemos una oportunidad histórica, 27 de octubre. Y no, como dice el gobierno o un tal de Lía, que el 8N es para destituir a la presidenta. La presidenta tiene que durar hasta el 27 de octubre del 2015. Esto lo tenemos que respetar entre todos los argentinos. Este proceso democrático tiene que perdurar en el tiempo. No destitución. Se acabaron con todas esas cosas. Hoy la Argentina está para otra cosa. Está para crecer. Depende de nosotros mismos. Hasta la semana que viene. El 189 x 3S. El 189 x 3S. El 189. La Argentina está para otro Gathering. Ellos 3S. El 189. El 189. Hanys 3S. El 1810. Gracias.